La Fiscalía General de la República trabaja en la exhumación de 11 cuerpos, entre ellos el de cuatro soldados que fueron localizados en un cementerio clandestino en la urbanización vista al lago en Ilopango. Estos hallazgos que se están dando y que ustedes tienen aquí frente a sus cámaras es parte del drama humano que está viviendo la sociedad. El fenómeno de los desaparecidos existe y es un tema que hay que atajar de raíz. Como Fiscalía estamos asumiendo el compromiso. Cada cuerpo que nosotros encontramos es hijo, es padre, es hermano, es familiar de alguien y hay que darle solución. No podemos permanecer inertes ante el sufrimiento que tiene la sociedad y como Fiscalía hemos decidido poner un basta allá y darle prioridad a este tema. El fiscal informó que hay más cementerios clandestinos y que trabajarán para dar una respuesta a los familiares de los desaparecidos. Son varios cementerios clandestinos los que se encuentran y nuestra tarea es dar con los restos de las personas para poder darle esa tranquilidad a los familiares. Aparte de encontrar restos de soldados, hay otras personas también que también se les han encontrado sus restos. No importa la condición social de las personas, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Lo que importa es darle solución a este problema y darle la respuesta a su familia. ¿De cuántos cuerpos estamos? Aquí estamos hablando de 11 cuerpos que se han encontrado. Ante esta situación, el Fiscal General Raúl Melara afirmó esta mañana que pedirá más recursos para invertir en tecnología y herramientas para poder trabajar en los casos de desaparecidos en el país. Necesitamos recursos, necesitamos fortalecer nuestra capacidad investigativa a través de la tecnología, pero sobre todo necesitamos la voluntad de los distintos actores en el sector justicia para poderle dar solución a este problema. Agregó que este lunes 8 de julio sostendrá una reunión con el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil para trabajar en conjunto y dar cumplimiento al Plan Control Territorial, el cual se encuentra en su segunda fase. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Ahí en el rato. Ahí en el rato.